Yo vivo solo con mamá En un departamento más Del vecindario Hacen mi vida más feliz Una tortuga, un gato gris Y dos canarios Dejo a mi madre descansar Y yo me ocupo de limpiar Y hacer mandados Cocino, lavo y plancho bien Y a veces pruebo yo también Con el bordado No me da miedo trabajar Soy bueno para decorar Un estilista Pero mi plena vocación Es travestirme en la función Soy un artista Hago mi número especial Un estriptiz monumental Un show de aquellos Y entre la gente puedo ver Que no lo pueden ni creer Yo soy un hombre Según ellos Y tarde al fin Después de actuar Los compañeros del lugar Salimos juntos A comer algo por ahí Toda una fauna en frenesí Sola en el mundo Entre las risas Sin pudor Nos agredimos con humor Sin un cumplido Con acidez nos gusta hablar Somos maestros en crear Doble sentido Los trasnochados Que se ven Seguro que han bebido bien Y se les nota Nos hacen burlas al pasar Y nos pretenden imitar Pobres idiotas Gesticulando Se hacen ver Y nos remedan con placer Un atropello Y aunque me humillan de verdad Sé que es la pura realidad Yo soy un hombre Según ellos El sol regresa Sin piedad Y llego a casa En soledad Siempre es lo mismo Mi maquillaje Quitaré Como un payaso Y caeré En mis abismos No se hace fácil Ya dormir Mi mente Intenta revivir Mi amor sin gloria Del hombre Que aunque sin hablar Supo su huella Registrar En mi memoria Mi boca nunca Le hablará De este secreto Y callará Mi tierno drama Pues ese por quien sufro yo Solo mujeres conoció Sobre su cama Más quien me puede censurar Si lo que tengo para dar Es noble y bello Si el creador se equivocó El responsable no soy yo De ser un hombre Según ellos Según ellos Yo soy Quiero decir, como en él Quiero decir, si lo que alguien Yo soy Gracias por ver el video